Música Si bueno, ya se que soy un poco mayor para hacer el gilis, digo para hacer tonterias con los monigotes Pero es que la verdad es que me han llegado estas dos maravillas El señor Godzilla y el señor Kong después de mucho esperarlos Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de abrirlos y ver que tal son Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House Bueno, pues la verdad es que no tengo ni idea de cuando pedí a estos dos señores Los pedí en Pia, como normalmente, en Popinabox Donde suelo comprar la mayoría de mis regulares Como yo no compro exclusivos, no compro pegatinas y tal Pues el sitio donde suelo pillar mis pops Suele ser nuestra tienda, en Popinabox, la mayor parte de las veces Porque los pongo ahí en la cesta, los reservo y bueno, y llenan llegando Por eso digo que no tengo ni idea cuando me llegan estos dos señores Han llegado más o menos, bueno, la caja de Kong está aquí un poco aplastada y tal Pero bueno, que van a dar, si no van a vivir en la caja van a vivir fuera Y yo creo que, bueno, aquí tenemos estos pedazos de mostrencos Al señor Godzilla y al señor Kong Y vamos a sacar de la caja porque aquí la verdad es que poco se ve, la verdad Poco se ve, mira A ver, voy a usar la tarjeta mágica que te dio mi amigo Rodri Uno para acá Y otro para acá Ven aquí señor Ven aquí, ven con papá Quedas un poco, voy a dejar la caja por aquí un momento Bicharracombo, quiere bicharracombo Aquí está este bicho Oh, madre mía, que bicho Bueno, la verdad es que los dos vienen con este mismo fondito Una ciudad que están llamas Y bueno, miran aquí dentro de la caja ahí está Bueno, un cartón juco Que se quedará en la caja para la posteridad Porque yo suelo tener todos mis post fuera de la caja Y bueno, lo que me llama realmente la atención Es que Godzilla es bastante más impresionante que Kong Mira, bien si la primera Kong Porque es que en tamaño sí que es un pedazo de bicho este Kong Fijaos Espectacular Espectacular Con el puño de Teneto, le he hecho de Teneto Fijaos Qué pedazo de Po Brutal Brutal Se le mueve la cabecita, supongo Bueno, pues no se le mueve mucho la cabecita Vamos, que se puede mover, pero no la voy a forzar Espectacular Espectacular el señor Kong Y es que la verdad es que Godzilla es realmente brutal O sea, la envergadura del pop Para ser del mismo tamaño, que no lo son Que no lo son Fijaos Qué pedazo de monstruo este Godzilla Espectacular Guau Qué pasada de bicharraco O sea, lo estáis viendo Es que es mucho más grande que, vamos La apariencia es, bueno, como la película Por eso le calza de mamporros de Godzilla Porque es que realmente Fijaos la envergadura Lo ponemos aquí Ahí estamos Ya lo estáis viendo Así a priori en la cámara Aparecen más o menos de mi tamaño Pero es que Luego vas girando Y fijaos Impresionante Godzilla Impresionante Guau Brutal Brutal Me parece una pasada De muñeco No de pop Me parece una pasada de muñeco Guau Está muy guapo Hay unos muñecos japoneses Voy a poner por aquí las imágenes Si puedo encontrarlas Que a mí me encantan Son así con la cabecita aplastada Estilo así un poco chibi Vamos, bastante parecidos A estos que valen un pastonaco Que siempre estoy ahí Tentado de pillarme alguno Pero es que la verdad es que Los precios son bastante prohibitivos Y la verdad es que este No les hace mucho asco Es un bicharraco Ya lo estáis viendo Godzilla me está dejando alucinado Es espectacular Es espectacular Lo bien hecho que está Muy bien este pop Buah Muy bien este monigote Me parece Ya os digo Me parece Muy bueno Muy bueno como un monstruito Eh Lo siento José de Funkoteca Odear tanto hoy Porque Tengo aquí Tus dos figuritas Que tú querías Lo siento Lo siento Yo las he conseguido antes Ya sé que tú Las pideras en algún momento Pero es que Ya sabes que a mí me encantan Los bichos Y no podía dejar pasar La oportunidad De tener estos Estos dos bicharracos Es espectacular Es espectacular Un poco menos calidad Tiene con Tanto en pintura Es que el acabado De Godzilla Es mucho mejor Es mucho mejor Este pop está bien El pop de con Pero es más brillante Todo Yo creo que tal vez Le tienen que haber puesto El mismo efecto Que tiene Godzilla En la piel Yo no sé si se verá bien Este efecto de pintado Sucio que tiene Es que es una burrada Está muy bien A ver si se ve Un poco mejor aquí Que yo en la cámara No lo veo bien Y no sé qué tal Se apreciará Porque Godzilla Realmente solo lo tiene Un poco aquí en la barba Este ensuciado De material El resto de El resto del pelaje Y tal Lo han puesto un poco brillante Y es Ya os digo Yo creo que el trabajo De pintado y de acabado De Godzilla Es muchísimo mejor Que el de Kong De Kong Me deja así un poco Que sí Pero que no O sea Me gusta mucho la figura Me gusta la cara El careto Los colmillitos Los dientes La pose De te voy a meter Un leñazo Que te voy a enterar Aquí como en movimiento Mucha acción Pero es que el de Godzilla El acabado Además de que es mucho más voluminoso El pop El acabado de pintura Estilo viejo Le ha quedado muy bien Muy bien O sea Es muy espectacular Este pop Ya no recuerdo Cuánto me costaron No tengo ni idea No lo sé No lo sé Tampoco tengo un móvil Bueno No sé cuánto me costaron 30 y poco Que Godzilla La verdad es que ya os digo Comparado con estas figuras Que he puesto antes Es por aquí Me parece Un figurón Realmente es espectacular Como muñeco Es espectacular Como muñeco Si podéis conseguir este Godzilla Yo os lo recomiendo Fijaos Ves que Ahí La boca La lengua Los colmillos Los ojillos Que una cola Buah Muy Muy espectacular El pop de Godzilla Tú te has quedado un poco atrás Pero Le puedes intentar meter Aunque te va a meter un colazo Que te va a reventar Lo cierto Pero es que Es lo que pasa Es lo que pasa Cuando uno Está así Que sí Que no Pero que no Ya te digo Este vídeo Va a ser súper rápido Porque me podría quedar aquí Admirando Todos los detalles Que tiene Cada una de estas figuras Ya os digo Un poco menos Me ha gustado Godzilla O sea Me gusta Es un figurón Pero es que Al lado del señor Godzilla De los acabados Del pintado Del volumen que tiene Y realmente Luego al final Ahora que lo veo Es que ya no sé Es que no sé Si fueron treinta y poco Pero vamos Yo creo que Visto lo visto Y visto la figura Realmente me parece Una pasada De monigote Espectacular Espectacular Que reorganizar Un poco El tema Sobre todo El tema Funko Pop A ver si consigo Hacer una estantería Solo para mostrar Los Funko Pops Y dejar las vitrinas Para meter Cosas tan bonitas Como esta O como esta Ay ese nivel De pintado Es que te veo Dan ganas De meterte Un repasito Pero bueno No vamos a meter La zarpa A este Godzilla Porque bueno Es como es Es como es así Es que parece Que está incumina Parece que está incumina El pelo Si no es de Funko Que Godzilla Digo No tiene el pelo Engominado Porque le han puesto Ustedes aquí Este brillo De pelón Engominado Y parece que le han dado Una vaca Bueno Nada Bueno Lo he dicho Si os gusta el contenido Dejadme en los comentarios Si no os gusta el contenido No os gusta el vídeo No os gusta lo que saco Dejadme en los comentarios Yo leo todos los comentarios Contesto siempre A todos los comentarios Que me han puesto en el canal Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que no me ocurra Como siempre Hasta luego Chao Adiós Bueno es que una vez visto Lo visto con estos dos pops Lo que voy a enseñar ahora Me resulta un poco Un poco absurdo Porque Yo no sé Si tendrán pensado Sacar la versión De este tamaño De pulgada Si la sacan Seguramente me la pillaré Voy a enseñaros lo que es Voy a enseñaros lo que es Voy a dejar a estos dos señores que hay Porque es el señor Mechagotsila Pero claro Es el señor Mechagotsila Que es un poco pequeño Nooo Este señor Mechagotsila Es todo que pinta aquí Este Mechagotsila A ver Señores de Funko ¿Dónde está la versión? Ya sé que estáis esperando Alguna convención Aunque ahora que se ha pasado Un poco el hype y tal No sé lo que pasará Pero bueno ¿Dónde voy ahora yo? Con esto ¿Dónde voy con esto? A ver ¿Dónde voy ahora con el señor Mechagotsila? Fijaos Está chulo Está muy guapo El señor Mechagotsila El efecto metalizado y tal Yo no sé qué tal se verá en la cámara Pero es que ¿Dónde voy ahora con este bicharraco? Si es que Señores de Funko ¿Qué es esto? Pero si es que es lo que me dio un bocal Señor Mechagotsila Y es que este mire Mira 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 lo que le va a pasar Mira lo que va a pasar En cualquier momento Paca Y esto no puede ser Si es que no puede ser Está guapo, ¿eh? Está guapo el Mechagotsila Pero ahora Se me hace un tanto Un tanto riddy Esta versión Sé que están todas las versiones De estos pops En pequeñito Pero también me hubiera gustado A lo mejor Una versión de este Mechagotsila Un poco más tocha En la 10 pulgada Yo no sé si existe la 10 pulgada Aquí en la caja Salen todos Salen estos de 10 No sale una versión de 10 pulgadas De Mechagotsila Pero bueno No descarto yo Que en algún momento No saquen esta versión De este pop Ya digo Está muy bonito No voy a decir que no Está chulo Fijaos La espina dorsal La cola Todo así como mecánico metalizado Muy guapo Está muy chulo este pop Pero claro Ahora Mira que me gustaba Cuando estaba solo aquí en la caja Y decía Mira que pop más bonito Pero claro Han venido Sus hermanos mayores Y ahora Me parece que es un poco piltraza Bueno pues esto era lo que os quería enseñar hoy Es esta El hijo El hijo de Godzilla y Kong Les ha salido el robot hijo este Y nada más Nada más Lo siento Que te ha quedado Comparado con estos Te ha quedado muy pequeño Te quieres una pulga Mechagos Te quieres una pulgita Bueno Nada más No me voy a seguir en otro vídeo Hasta luego Chao Adiós Cuidado Cuidado Es que finalizamos las redes Increíble Cuidado Cuidado